Vamos a ver el once de Bolívar, el posible once de Bolívar. No nos quedó claro quién podría reemplazar al Pato, o no está claro hasta ahora con nombre y apellido, pero ahí está, por ahí, miren. Sagredo, Akin y Herrera en la última línea, por supuesto Cordano sería el hombre en el arco. Bejarano por derecha, Roberto Carlos Fernández por izquierda, hasta aquí ninguna sorpresa. Granelli, Justiniano en el medio, Sabio de Acosta y Miranda. Es decir, Miranda vuelve al equipo titular. ¿Sabe quién va a ir? Úsela. ¿De titular? ¿Usted cree, profe? Sabe transitar el sector izquierdo. ¿Pero usted cree que está listo para jugar de arranque? Claro que sí, yo lo conozco muy bien ese chico, lo hemos tenido en la A, y tiene un potencial tremendo y está explotando, te digo, como nadie se imaginaba. Ahora, ayer lo conversamos, está explotando, entra, por supuesto, con este sprint final en 7, 10, 15 minutos, y la gran pregunta es si ya está listo para la novena. Es que es el más parecido al patito, es el que más se parece, es hombre habilidoso, puede sacar segundo de encima, entonces... A mí, profe, me sorprendería que lo ponga, no por la habilidad, sino porque ya lo mostró, sino porque... Presión también, ¿no? No tanto por eso, sino porque Zago maneja muy bien los roles y sentar a alguien que le lleva dando mucho tiempo todo el año por una irrupción, sabe que UCEDA lo va a usar mucho el próximo semestre, mucho, sobre todo si hay algunas bajas en Bolívar, y yo creo que no es un partido en el que lo va a sacar de titular, no por habilidad, no por rendimiento, sino porque hay gente con jerarquía que yo creo que este partido no lo va a sentar. Yo creo que Bruno va a jugar. Pero vos sabés que algo que... Vos crees que es el 11. Yo la otra vez cuestionaba un poco lo que decía Aragonés, que esto de que lo podría haber puesto antes, lo podría haber puesto de titular, si te está sirviendo así, ¿por qué no? No, claro. No es para cuestionar. Si el entrenador mira y dice, yo gano el partido poniéndolo en los últimos 20, ¿me vas a cuestionar eso? ¿Cómo podemos cuestionar que un entrenador... Pero llega el momento en que un jugador necesita más de 20, quiere más de 20, puede dar más de 20. La pregunta es si ahora es el momento o todavía no. Pero ha demostrado ser revulsivo, ¿no? Y aparte del mismo... Si yo lo gano con él ahí... Pero él no ha tenido la oportunidad de ser iniciador del juego. Yo no tengo dudas de las posibilidades de que salga de titular, pero en la inocencia de sus declaraciones todavía que tiene, el otro día lo reconoció y me dijo, el profe quiere que salga cuando están cansados los otros. O sea, claramente está dándole ese rol de revulsivo. Además digo que era hincho de Blumi, ¿no? Claro, o sea, dentro de esa ingenuidad que él tiene todavía... Hizo Catarsi en ese rato, ¿no? Ahí reconoció que le dijo cómo lo quiere. Pero yo tengo claro que este chico va a ser protagonista en Bolívar y ojalá con la pinta que tiene sea muy protagonista también la selección en los próximos años. Pero hay que esperar.